Capítulo 43 La noche más larga Eguerre tiró el bol de bronce que pendía sobre el fuego. En su interior burbujeaba un ungüento que había calentado casi hasta hacerlo hervir. Con cuidado empapó en él preparado un paño limpio y lo aplicó sobre la herida que había cosido pocas horas antes. Al instante el paciente se retorció de dolor, víctima de un escozor insoportable. —¿Te duele? —preguntó el médico con voz átona. —Sí, maldito matasanos —exclamó Asaemon. —Me alegro. Quizás así muestre más sensatez la próxima vez. Además, es bueno que te duela. —¿Bueno para quién? —el samurái apretaba los dientes y cerraba los ojos luchando contra el impulso de apartar el apósito. —¡Maldita sea! —corpeó el suelo con el puño cerrado. —Bueno para la herida, significa que la está cauterizando. ¿O preferías que te aplicara un hierro al rojo, como a las bestias? —Preferiría que me dejaras en paz. No obtuviste suficiente con remendarme esta mañana como a un espantapájaros. Ekei sonrió mientras envolvía el abdomen del samurái con vendajes de lino. —Si no te hubiera cosido, las tripas se te habrían derramado por ese tajo. —Y una mierda, he salido de otras peores. —Me ensartó el costado como un lomo de buey, justo sobre la cadera. —¡Ahí no hay nada importante! —¡Créeme, todo ahí dentro es importante! —le contradijo el médico. —Todo menos lo que tienes dentro de la cabeza. Eso no te sirve para nada. —A Saemon quiso reír, pero un aguijonazo de dolor le desfiguró el rostro cuando, el hilo con el que Ekei la había cosido, se tensó sobre la herida. —Esto es una maldita tortura —protestó el samurái echando la cabeza hacia atrás. —Prepárame otra de esas tizanas para calmar el dolor. Es la única de tus medicinas que parece funcionar. —No —dijo tajante maese Inafune—, solo una vez al día te la prepararé esta noche para que duermas de seguido. Esta noche no voy a dormir, ni yo ni nadie en todo el castillo. —Le diré a la guardia que no te permita salir del pabellón médico. Apenas puedes tenerte en pie, solo serías una preocupación para tus compañeros. —El maltrecho guerrero se recostó sobre la mullida estera y miró al techo. Se sentía agotado, la mano apenas firme, pero sobre todo se sentía derrotado. Había tenido tiempo de revivir mentalmente una y otra vez su enfrentamiento con aquel demonio de pesadilla, y no se quitaba de la cabeza la sensación de su espada al hendir el vacío. Recordaba perfectamente el destello de su propia hoja a la luz de la luna, el sesgo limpio y preciso hasta el cuello de su rival, pero cuando aguardaba la descarga sobre la muñeca, el impacto del acero al abrirse paso cercenando músculo y hueso, todo lo que había sentido era la vacuidad de un tajo al aire. —Ekei ordenaba ya a su yacuro, dispuesto a cerrarlo y continuar con su ronda, cuando a Saemon le agarró de la mano. —Escúchame bien, si esta noche ves a ese engendro con rostros de demonio, corre, hazme caso, cuando te digo que no es de este mundo. —El médico lo miró con expresión desigreída, pero se abstuvo de comentar lo que realmente pensaba. —Tendré cuidado, pero no tengo la menor intención de cruzarme en su camino. —No, escúchame, no me mires como a una de esas ratas supersticiosas. Te digo que lo maté, le corté el cuello limpiamente bajo la cabeza, pero mi espada atravesó a través de él, como si intentara partir en dos una columna de vapor. —Estabas borracho, como tantas otras noches. —Digo por fin Ekei, dando rienda suelta a sus reproches. —No le habrías acertado ni a una sandía sobre una mesa. —Todavía no me explico cómo pudiste salir de allí con vida. Nunca te tuve por un idiota. —No negaré que había bebido, pero estaba completamente lúcido. Sé cuándo estoy demasiado borracho para usar la espada. Fui yo el que te atendió en aquel prostíbulo. Edías alcohol y cuando llegué, habías perdido tanta sangre que ya no te mantenías consciente. Lo cierto es que Asaemon no recordaba nada de lo sucedido tras su encuentro con el demonio. Ni quién acudió a su ayuda, ni cómo llegó hasta el castillo. Negó con la cabeza, demasiado aturdido para discutir. —Piensa lo que quieras, pero harías bien en decírselo a los demás. Ese asesino no es como tú o como yo. Quizás no sea un demonio, pero domina artes que no son de este mundo. Cerró los ojos para descansar, pero se permitió una última mueca desafiante que contrajo la cicatriz de su rostro. —Ojalá tenga la oportunidad de encontrármelo de nuevo, una última vez. Cuidado con lo que anhelas, le advirtió Ekei, mientras se ponía en pie. Dicen que los dioses castigan a los hombres concediéndoles sus deseos. —Aquella noche se cumplía el siniestro plazo otorgado por el asesino de Toracuzu Yamada. —Letal y preciso. Lo único que sabían de aquel hombre es que él les había permitido ver su rostro enmascarado como un diablo de teatro, ubicuo, capaz de aparecer y desaparecer a su antojo, aparentemente intocable y tan seguro de su poder que se permitía dictar sentencias sobre el mismísimo león de Fukui. —La situación hacía que los samuráis del clan Yamada se movieran entre la vergüenza de haber fallado su señor, la ira de que producía tener que vivir bajo la amenaza de un sicario, y el temor de que aquel hombre o diablo fuera en efecto tan infalible como les había hecho ver. Pero según pasaban las horas, esa amalgama de emociones se había concretado en una sola forma, la firme determinación de convertir el castillo de piedras negras en una trampa mortal para que todo el que pretendiera penetrar en él. Asomado a una de las cuatro terrazas de sus aposentos, apoyado sobre el pasamanos de madera, Toracuzu observaba con disgusto la desmesurada actividad en los sucesivos patios de su fortaleza. Más allá de la arboleda, se había establecido un anillo formado por decenas de samuráis con naginata, de tal modo que el castillo era ahora una auténtica isla, con el mar a su espalda y separado por la ciudad a sus pies, como si el señor del castillo hubiera decidido cortar amarras y alejarse de Fukui. Entre muros, la vida cotidiana había sido arrastrada por una urgencia febril. Se había duplicado la frecuencia de los turnos de guardia, triplicado el número de vigías sobre los muros, se habían instalado nuevas lámparas para iluminar mejor los anillos interiores, y se habían erigido improvisadas torres de vigilancia en el afán de los generales porque no hubiera ni un solo punto ciego. Jaurías de perros encadenados recorrían el castillo y se habían ordenado el toque de queda para todos los funcionarios y vasallos, de modo que nadie pudiera confundir ni distraer a los guardias. Al mismo tiempo, un grupo de maestros constructores recorrían las distintas murallas buscando posibles grietas por las que un hombre pudiera deslizarse al amparo de la noche. —¡Todo esto es ridículo! —zanjó el viejo Daimyo a la vista de semejante despliegue. —¡Si esto se supiera, seríamos el hazmer reír de nuestros enemigos! —¡Otono! —todos los grandes señores dedican esfuerzos ingentes a protegerse de los asinos. Apuntó a su espalda el karo, Kigei Yamaguchi. El propio Ieyasu Tokugawa ha plagado de trampas y cámaras secretas su palacio de Edo. —¡No importa! Esto solo demuestra debilidad. Torakusu se giró y observó a los dos hombres que se encontraban en la terraza, su primer general, Yoritomo Edo, y su hijo, Tsusumo. —Yoritomo, vuelva a explicarme por qué un solo hombre ha conseguido ponernos de rodillas. ¿Cómo una sola persona puede asumir en el terror a toda una ciudad? —¡Es un maestro en el arte del subterfugio y la manipulación! —contestó el general agachando la cabeza a modo de disculpa. —No sabemos a quién nos enfrentamos, pero ha conseguido que, a ojos del pueblo, sus crímenes aparezcan como actos sobrenaturales. Muchos dicen que en el barrio del placer está maldito, mientras que otros aseguran que hay más de un demonio. —¿Sabéis bien que el populacho es ignorante y fácil de atemorizar? —Sólo el pueblo es fácil de atemorizar —preguntó el daimio, mirando sobre su hombro la incesante actividad que hervía a los pies de la torre del homenaje. —A juzgar por lo que veo, mis generales sienten el mismo miedo ante un solo hombre que ante todo un ejército. —Padre, todo esto es para protegerte. Esta noche tus generales y yo mismo permaneceremos en todo momento junto a ti, rodeados por tu guardia personal. Nos aseguraremos de que nada pueda ocurrirte. —No —dijo el viejo daimio—, tú permanecerás en tus aposentos. —Padre, yo soy el primero que he de velar por tu vida, no cometeré semejante cobardía. —No me contradigas, Osumo. Permanecerás en tus aposentos y atenderás a tu madre lo que ella necesite. Eres mi único heredero. Sería estúpido que el asesino pudiera dar con nosotros dos en un mismo lugar. —No podemos arriesgarnos a que, una noche fatídica, el clan llamado quede descabezado por completo. —Señor Osumo, su padre tiene razón —intervino el general Hendo. Vestía su armadura de guerra como si se encontraran vísperas de una batalla. Debe permanecer en un sitio seguro, con su propia guardia. Continúas tratándome como un niño, padre. —Susumo torció el gesto. —Como un niño —exclamó Toracuzu—, te he puesto al frente de mis ejércitos. Tienes poder para arrastrar a todo el que se te oponga. Por una vez, sé sensato y demuéstrame que no me he equivocado. El hijo apartó el rostro ante tales palabras. ¿Acaso para evitar una mirada desafiante? Cuando volvió a levantarlo, su expresión era osca. —Tienes razón. Soy un estúpido por estar dispuesto a dar mi vida por mi padre y señor. En sus ojos brillaba una rabia maldísimulada. Si me perdonáis, se me ha ordenado que me retire a mis aposentos. Poco después, el general también se despidió para dirigir los últimos preparativos y dejó a sus señoras solas con el primer consejero. —Creo que sois demasiado duro con vuestro hijo —señaló Yamaguchi. Es el amor que siente por vos lo que le hace parecer insensato. Sé que mi hijo me quiere y gay, pero no es su amor lo que lo hace estúpido. Solo espero que el tiempo le dé una perspectiva más sabia de la vida. Estoy seguro de que así será. El viejo de ahí me suspiró y se asomó de nuevo a la ladera sobre la que se extendía su castillo. Todos están preocupados por un solo hombre, obcecados, no ven más allá de la amenaza inminente. Pero no es el sicario quien a mí me preocupa, sino quien quiera que lo haya enviado. La noche cayó sobre el castillo de los llamada como un mal presagio, fría y desesperanzadora. Todo estaba ya dispuesto. Las lámparas brillaban con aceite nuevo. Cada hoja de acero había sido filada. Cada flecha, comprobada, cada muro, vivienda o almacén, examinado y cada hombre ocupaba su puesto. La vigilia se presentaba larga y en la fortaleza reinaba una calma malsana, enfermiza, que incluso permitía escuchar las olas rompiendo contra el acantilado. Hostigado por aquel ominoso silencio, Ekeína Funes recorría los pasillos de las plantas superiores de la torre del homenaje. Bajo sus pies, el suelo de Ruiseñor gemía subrillando cada uno de sus pasos. Caminaba con determinación y sin mirar a los lados, Inclinando la cabeza a modo de saludo, cada vez que se cruzaba con un samurái. Más numerosos según se aproximaban los aposentos del señor del castillo, donde había sido convocado junto a Ohineíto. Pasarían la noche en una pequeña cámara anexa a dichos aposentos. Preparados por sí, sus servicios eran reclamados para atender a alguno de los hombres que protegían al Daimio. Aunque ambos sabían que el auténtico motivo de su presencia allí, la razón que nadie osaba reconocer, Era el temor a que todas las preocupaciones fallaran y Toraku su llamada fuera herido o envenenado de algún modo. En tal caso, sus médicos serían su última oportunidad de escapar, una vez más, de las garras de la muerte. No es el mejor momento para vagar por los pasillos, lo amonestó una voz que se interpuso en su camino, sacándolo de su encimismamiento. Yuki saludó al médico. He querido volver a mi estudio y añadir algunas cosas a Miyakuro. He que levantó la caja que llevaba en la mano derecha. Nunca se sabe qué puede ser necesario en una noche tan larga. La samurái asintió con una sonrisa que delató su falsa severidad, aunque fue una sonrisa apagada casi triste. Vestía un catajino azul oscuro y hakama. Las empuñaduras de sus dos espadas sobresalían bien a la vista, bajo la chaqueta abierta. Esta noche todo preparativo parece escaso, reconoció la samurái. El castillo está en pie de guerra. Como si se encontrara bajo asedio. Asediadas por un solo hombre, dijo Yuki. Quizás todo esto se esté llevando más allá de lo razonable. No puedo evitar sentirme en cierto modo culpable. ¿Culpable? Me dejé sorprender como una chiquilla. Me utilizó para provocar precisamente esto. Hiciste lo único sensato. Advertiste el del peligro a tu señor y a tus generales. La manera en que se ha decidido afrontar este peligro. Eso ya no depende de ti. Ella sintió de mala gana, como si resistiera a claudicar ante las excusas. Decidió cambiar de tema. ¿Cómo se encuentra el caballero y cura? Está vivo, que es más de lo que se podría esperar dada su imprudencia. Quizás su proceder no fue sensato, pero sus motivos eran loables. Los motivos loables han llevado a más de un hombre a la tumba, dijo Yuki con severidad. El valor de una persona no se mide por sus buenas intenciones, sino por su capacidad de llevarlas a cabo. Es natural que seamos duros con aquellos a los que apreciamos, señaló Yuki. Yo misma lo fui con mi amigo enfermo. Había sido envenenado al intentar salvar a su señor. El médico tuvo que sonreír. Ten cuidado esta noche, le ruego a ella con sincera preocupación. Aquellos que intentaron matar a nuestro señor nos amenazan en nuestra propia casa. Y es posible que no se hayan olvidado del hombre que ya truncó sus planes en una ocasión. Si hubieran querido matarme, lo habrían intentado mucho antes. No, esta noche los únicos que están en peligro son Tora con su llamada y los que se interponen entre él y sus asesinos. Guardó un breve silencio antes de añadir. Alzaemon me dijo algo. Volvió a titubear, sopesando el hecho de darle crédito al relato de su amigo. ¿Qué te dijo? Le incitó Yuki. ¿Algo útil para identificar al asesino? No, su descripción coincidía con la que tú diste. Parece que de él solo se recuerda la máscara que le cubre el rostro. Pero hay algo extraño. Alzaemon asegura que lo alcanzó con su espada. Sin embargo, no sintió nada atravesarle. Ni había sangre en el filo, como si fuera intangible. Lo tuve sobre mí, y puedo asegurarte que no es más que un hombre, astuto como para engañarnos a todos, pero un hombre al fin y al cabo. Por supuesto, solo quería que lo supieras. Hay personas en este mundo que emplean artes extrañas, descontentantes. No dejes que te engañen. Lo tendré en cuenta, dijo ella antes de despedirse. Debo irme. Me esperan en los aposentos del señor Susumo. Se despirieron y prosiguieron su camino, uno hacia los aposentos del padre y la otra hacia los del hijo. Había sido una conversación extraña, imbuida por el temor inconfesable de que fuera la última que mantenían. E.K. se detuvo junto a la puerta a Shoggy que le daba paso a la cámara. Era idéntica al resto de paneles de papel que cubrían las paredes del pasillo y habría pasado inadvertida para cualquiera que no conociera su existencia. Antes de entrar, contempló las pesadas hojas de madera lacada en negro que se sellaban al otro extremo del pasillo. Ante la calma reinante, se tenía la tentación de pensar que todo era una ensoñación que se trataba tan solo de una noche más. Sin embargo, E.K. sabía que al otro lado de estas puertas se estrechaba se estrechaba una guardia de no menos de veinte samuráis, cuatro de los cuales formaban la mermada guardia de élite del clan llamada. Y tras esa antesala había una última cámara de piedra sin paredes ni ventanas a la que solo se podía acceder a través de una única puerta en el centro de la misma. Toraku su llamada aguardaría a su asesino sentado con las espadas a un lado y a su alrededor sus siete generales, todos los cuales habían jurado dar su vida por él. Pero él sabía que al menos uno de ellos era un traidor. Sería Yorito Moendo el asesino en última instancia o lo serían todos sus generales. Serían capaces en su ansia de conducir al más poderoso clan del norte a una última guerra de convertir aquella cámara de piedra en una trampa mortal para su señor en el escenario de la más abyecta traición. Aquello tendría lógica, pensó Ekei. Habían conseguido aislar a Toracuzu del resto del castillo enterrado en una sala de la que nada podía entrar ni salir ni siquiera la voz de los que la ocupaban. Solo restaba que uno de los generales el intachable Yorito Moendo quizás degollara a su señor con la espada. Luego podrían decir que aquel diablo se había aparecido entre ellos y había asesinado al viejo Daimio sin que lograran detenerlo con sus espadas que no encontraron más que sombras al intentar atravesarlo. ¿Quién osaría contradicir a siete generales? ¿Quién dudaría de la palabra de siete samuráis descendientes de una larga tradición familiar al servicio del clan? Entonces el destino del clan llamada quedaría sellado y con él el de las provincias circundantes que volverían a verse arrasadas por las aguas de la guerra. La idea le estremeció pero al mismo tiempo se dijo que poner de acuerdo para cometer mal magnicidio a aquellos hombres no podía ser sencillo. Uno aunque solo fuera uno de ellos quiso pensar habría advertido a su señor aunque si se equivocaba nada podía hacerlo ya por Toracuzu llamada. Desazonado por tan lóbregos pensamientos Ekei apartó la mirada del portón y entró en la estancia preparada para los médicos del clan. En su interior ya lo aguardaba Ojine. Comenzaba a preocuparme saludó la mujer lo siento me he retrasado Ekei deslizó la puerta y la cámara volvió a quedar aislada era un espacio pequeño casi asfixiante iluminado por dos lámparas que derramaban su luz aceitosa sobre el tatami Llego los dos últimos días repitiéndome que toda esta precaución rayan en lo obsesivo dijo la médica mientras Ekei se acomodaba frente a ella pero debo reconocer que esta noche me siento inquieta todos estamos nerviosos si aunque parezca imposible que un solo hombre pueda alcanzar a su señoría en el corazón de su propio castillo rodeado por todo su ejército no sabemos si realmente se trata de un solo hombre dijo Ekei mientras reparaba en el brasero y la tetera de hierro que había en una de las esquinas de la estancia aunque comandaron un ejército esta fortaleza ha rechazado enemigos terribles mi padre me contó que durante las guerras Onin el castillo de los llamadas soportó un sitio de más de cuatro meses los invasores tuvieron que desistir al comprender que el castillo jamás sería entregado Ekei puso a calentar agua sobre el brasero y extrajo de su yakur un pequeño sobre con té verde picado los castillos son como los diques dijo mientras medía las cantidades sirven para contener el mar pero unas pocas gotas pueden deslizarse entre las grietas no es un pensamiento tranquilizador respondió ella discúlpeme yo también estoy intranquilo y hablo sin cuidado creo que es la primera vez que le veo inquieto desde que nos conocemos su seguridad en todo lo que hacía me ha parecido desesperante él sonrió ante aquel ataque de sinceridad es solo que hay algunas cosas que no encajan esta noche a que se refiere el agua comenzaba a humear tomó el recipiente y lo llenó y llenó dos pequeñas tazas que solía usar para preparar tizanas curativas en ellas había espolvoreado previamente el té picado comenzó a remover la mezcla con una brocha de bambú y mientras lo hacía intentó explicarse son detalles sin sentido como el hecho que el asesino haya anunciado con antelación cuando pretendía llegar hasta su víctima porque enfrentarse a un enemigo en guardia cuando es más fácil sorprender a uno que duerme desprevenido puede que se sienta tan seguro de sí mismo que quiera desafiarnos o puede que no aparezca y tan solo pretende asustarnos pero incluso a ella dicha posibilidad le sonó más bien como un anhelo no pretende confundirnos confundirnos de qué modo el engaño es un arte que busca desorientar al enemigo hacerle ver fantasmas que esté atento a una ilusión cuando el verdadero peligro hace echa la espalda creo que nos enfrentamos a un auténtico maestro un estratega capaz de ocultar sus verdaderas intenciones tras capas y capas de falsas apariencias habla casi como si conociera a ese hombre si musito de que yo también tengo esa impresión su mirada pareció perdida por un instante pero no tardó en volver al mundo de regreso a los ojos de ojine me temo que no estoy siendo buena compañía detendió una de las tazas y ella la recogió con ambas manos esto nos vendrá bien a los dos bebieron el té en silencio con expresión ausente después ojine abrió una bolsa de seda que había llevado consigo y sacó uno de los libros de su padre no tenía tapas cosidas así que Kei no pudo averiguar sobre qué materia versaba pero ojine lo lia con atención y de tanto en tanto realizaba anotaciones en un pequeño pliego de papel que había extendido a su lado cuando el pincel se secaba volvía a humedecerlo en el cajitín con tinta diluida así pasaron las horas ojine inmersa en su trabajo Kei sentado contra la pared tratando sin éxito de conciliar el sueño cuando se aburría de batallar contra el insomnio espiaba a su compañera de vigilia que parecía haber encontrado la forma de mantener a raya el desasosiego ella leía y escribía y él la miraba como hacía tiempo que no había mirado a nadie en algún momento de la madrugada ojine decidió dejar a un lado su lectura pero sólo para extraer un segundo libro de la bolsa un pequeño volumen de caracteres impresos y Akunin Ishu rezaba el título estampado en rojo al margen al margen de la primera hoja cien poesías de cien poetas leer sobre lugares lejanos es una buena manera de viajar cuando estás atrapado ojine rompió su largo silencio como si supiera que durante todo ese tiempo su interlocutor había permanecido despierto Ekei no se molestó en fingirse somnoliento ni dedicando toda la vida a viajar respondió se podrían visitar todos los lugares hermosos de este mundo sin embargo ni el mejor de los poetas puede describir lo que se siente al ver el monte Fuji por primera vez entre las brumas de una mañana de primavera dijo ojine que pasaba las páginas del libro abundante en bellas ilustraciones las palabras son palabras y nunca podrán reemplazar a lo que expresan solo si has vivido por ti mismo aquello que describen puedes comprenderlas en toda su profundidad hoy parece dispuesto a remover cada una de mis frustraciones lo siento ojine no quería decir que no pueda entenderlo expresado por esos poetas solo quería animarla a conocer tales lugares por sí misma creo que su decisión de partir es valiente no está abandonando a nadie no debe castigarse por ello yo comenzó a decir ella con voz nerviosa quizás no desea hacer ese viaje sola en ese momento escucharon pasos apresurados alguien se aproximaba corriendo por el pasillo apenas tuvieron tiempo de intercambiar una mirada de preocupación antes de la que la puerta se abriera y un samurái irrumpiera en la cámara rápido deben venir conmigo qué ha ocurrido preguntó ojine cómo se encuentra su señoría no es su señoría sino su hijo su sumo llamada dijo ikei y su voz estaba impregnada de una súbita comprensión qué ha ocurrido alguien ha entrado en sus aposentos no sé nada más debemos apresurarnos los dos médicos siguieron al samurái a través de pasillos vacíos y galerías abiertas al exterior las dependencias de su sumo se encontraba en una planta más abajo y en el ala opuesta de la torre cuando llegaron a ellas descubrieron que no eran los primeros en los aposentos se congregaban casi toda la guardia de aquel nivel y los médicos debieron abrirse paso entre una docena de samuráis algunos apartaban la vista y hundían los hombros otros crispaban los dedos sobre las empuñaduras de sus espadas todos callaban torturados por el llanto desesperado que llegaba desde el dormitorio al entrar en la habitación ekei y ojin encontraron a coso de llamada tendida en el suelo llorando sin consuelo posible yuki rodeaba a la esposa del daimio con los brazos sobre el tatami se hallaba la espada larga de la comandante su filo manchado de sangre y sobre el lecho del hijo el cuello abierto de un tajo largo y limpio el cuchillo con que le habían degollado estaba firmemente clavado en su pecho como un árbol de raíces profundas ojin se apoyó contra la puerta conmocionado por la escena ekei se aproximó con pasos lentos casi solemnes al cuerpo de su sumo era evidente que su presencia allí era testimonial pues nada podían hacer por el joven señor pero fue al inclinarse sobre el cadáver cuando comprendió la verdadera dimensión de lo que había sucedido el asesino había retorcido los acontecimientos les había hecho mirar el rincón donde cae la piedra mientras se deslizaba sus espaldas y había rubricado su engaño con una última mentira inapelable entonces supo que el hombre tras la máscara era efectivamente un demonio de su pasado y había dejado para él un mensaje nítido en el que decía que su juego había terminado que no podía seguir ocultándose con aquella derrota sobre los hombros ekei nafune se hizo a un lado todos creyeron sobrecogido por la muerte del único heredero del dorakusu llamada hasta ahora nadie más había visto que sobre el pomo del cuchillo se había grabado el blasón del clan Shimizu y que la guerra era ya una certeza inevitable